¡Eso! Es el Cadillac de los árboles navideños. ¡Excelente! ¿Cuánto por el Cadillac de los árboles? Bueno, hoy es el Día de los Precios Bajos. Cuesta $750 y ya se los estoy aplicando. ¿$750? ¿Qué estás demente? Steve, está tratando de estafarme. Arréstalo. ¿Cómo que $750? ¿Qué son, policías? Somos policías. 5-0. Ok, escúchame, hijo. Mírame. Es la baja de la novena. Hay dos outs y perdemos por una carrera. ¿Ok? Tú eres el héroe, Ray Bolo. Sí, solo tienes que pasarla sobre sus cabezas y yo podré anotar y tú corres como loco. Escucha, estuve haciendo los cálculos. Fuerza igual a masa por... ¡Basta! ¡Basta! ¡Ya sal de tu cabeza! Toda la física del mundo no funcionará si no la dejas fluir. No sé si pueda. ¿Todos esos desagradables recuerdos deportivos de tu infancia? Ok, justo hoy. Puedes borrarlos para siempre. Hijo, deja de pensar. Solo disfrútalo. Ok. Sé que puedes. Gracias. Tú puedes. Desastro. ¡Ey! Ya lo tenía. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Oye, no! ¡Alto! ¡Casi! ¡Detente! Es una orden. ¡Páratela! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Lamer, suéltala! ¡Cálmate! ¡Casi! ¡Lemir, cállense! ¡Casi, solo cálmate! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Lemir, cállate! ¡Para atrás! ¡Cálmate! ¡Atrás! Cocinar es la forma de arte más sensual Y estas son mis pinturas En un caso de agua hirviendo Cosemos este espagueti hasta que esté al dente Firme al morder Aquí tienen, pasenlo, ven Sientan la textura, eso es, ok Bien En una sartén Freímos nuestra pancheta Vigilando que las orillas estén crujientes El parmesano El espagueti Y el perejil, ¿lo ven? Todo es sincronía y ritmo Y si sienten que no lo están haciendo bien Pueden ordenar una pizza Lo que ves es revuelto de tofu frito Alto en proteínas, bajo en calorías, liviano ¿Y por qué no te casaste ahora? Vamos Casey, estoy ocupado siguiendo a los malos Supe desde joven que si iba a salir adelante Debía elegir a qué jugar Y averiguar cómo torcer las reglas a mi favor ¿Y eligió este? Él me eligió Siempre amé los autos Me encanta la adrenalina ¿Y qué opina su madre al respecto? ¡Hey, Jimmy! Hola amigo, ¿cómo has estado? Ven por aquí Interesante lugar de reunión Me siento más seguro entre lo mejor de Los Ángeles ¿Y usted? Depende de las circunstancias Supongo que sí Genial Gracias Descuida, hermano Te acostumbrarás Y te fascinará ¿En serio? Sí, seguro Lo que sea para esta lesión en la espalda, ¿no? Oh, ¿usas el frío para la inflamación? Qué listo Órdenes del doctor Eres Kyle Seward, ¿no? Te he visto en las redes Has ganado músculo ¿Por qué presiento que no tienes una lesión? ¿Veniste por un consejo? Vine por otra cosa Algo 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 por lo que podría pagar Y oí que tú eres el mejor Que puedes encontrar Cosas No sé de qué estás hablando ¿Cuál es el problema? Tú, de hecho Buscándome en público Tengo necesidades Apuesto que sí Pero por si no te enteraste El negocio se cerró Oye, tengo efectivo Tengo dinero Tengo dinero Solo dime el precio Bueno ¿Qué ver cadencias? ¿Y vi en? Tengo dinero No Y hora Tengo dinero Tengo dinero Tengo dinero Tengo dinero Tengo dinero ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!